¿Has imaginado alguna vez que en el mundo felino existen auténticas maravillas en tamaño miniatura? Gatos que desafían las leches de la naturaleza al ser tan pequeños que podrían caber en la palma de tu mano. Si creías que los gatos gigantes eran lo máximo, prepárate para descubrir los micromundos de estas razas que te harán sonreír y derretirte ante su pequeñeza durable. Desde los misteriosos rincones de Singapur hasta los elegantes salones de Dibong, acompáñanos en este video hacia las maravillas de los gatos más pequeños del mundo. Y cuidado, podría caber en tu corazón más rápido de lo que imaginas. Antes de sumergirnos en este modo de miniaturas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a darle me gusta al video si está siendo de tu agrado. Te animamos a permanecer hasta el final, pues seguramente te sorprenderás con lo que verás. Existen varias razas de gatos que se consideran las más pequeñas del mundo, cada una con sus características únicas. Veamos alguna de ellas. Número 1. Singapur. La gracia en miniatura. Originario de Singapur, el gato Singapur se ha ganado el título de el más pequeño del mundo debido a su peso promedio de 1.8 kilogramos en hembras y 2.7 kilogramos en machos. Su historia exacta es debatida, pero su apariencia adorable es innegable. Con su pelaje de dos tonalidades de marrón sepia y su expresión dulce, muchos consideran que es uno de los gatos más bellos. A pesar de su tamaño, su personalidad juguetona y cariñosa lo convierten en un compañero encantador. A pesar de su pequeño tamaño, el gato Singapur es conocido por ser un cazador formidable. Su aguda visión y reflejos rápidos lo convierten en un depredador eficiente de insectos y pequeñas presas. A menudo, se le llama el felino en miniatura debido a su tamaño y apariencia encantadora. Sus ojos grandes y expresivos son una de sus características más cultivadoras. 2. Munchkin. Patitas y encanto. El gato Munchkin con un peso promedio de 2 a 5 kilogramos en machos y 2 a 3 kilogramos en hembras. Es famoso por sus patas curtas y su apariencia adorable. Originario de los Estados Unidos, este tackle de los gatos es producto de una mutación genética natural. Aunque a menudo se le llama gato miniatura, su cuerpo es similar al de otros gatos, pero con patas más cortas. Su carácter activo, juguetón e intrépido lo hace ideal para familias y adultos por igual. A pesar de sus patas curtas, los Munchkin son sorprendentemente ágiles y capaces de saltar distancias notables. Su técnica de salto única les permite adaptarse y superar su peculiar apariencia. La mutación genética que causa las patas curtas en los Munchkin es similar a la que se encuentra en los perros de raza Korgi. 3. Skookum. Rizado y encantador. El gato Skookum, con un peso de 1 a 4 kilogramos, es originario de Estados Unidos, y se caracteriza por su pelaje rizado y patas curtas. Su aspecto musculoso y su estructura ósea mediana hacen que parezca eternamente joven. Surgió de la cruza entre el Munchkin y el Laverne, y su tamaño compacto y apariencia encantadora lo convierten en un gato excepcional. El nombre Skookum proviene de una palabra Chinook, jargon, un idioma histórico utilizado en el noreste del Pacífico. Significa poderoso o fuerte, lo cual es irónico dada su pequeña estatura. Los Skookum son conocidos por su pelaje rizado, pero pueden tener diferentes grados de rizo en todo el cuerpo, lo que les da una apariencia única. Antes de continuar con este recorrido por las razas de gatos más pequeñas del planeta, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Si estás disfrutando de este contenido, te animamos a expresarlo mediante un like. Además, nos encantaría saber tu opinión acerca de estos adorables gatitos. Déjanos un comentario compartiendo tus impresiones sobre este vídeo. Tu participación es muy apreciada. Número 4. Divan Rex. Elegancia en rizos. El gato Divan Rex, con un peso de 2 a 4 kilogramos, destaca por su pelaje rizado y su aspecto equilibrado. Originario del Reino Unido, es cariñoso y afectuoso. Además de ser considerado hipoalergénico debido a su pelaje, sus ojos brillantes y su expresión dulce le otorgan un encanto irresistible. Y su historia de origen en la década de 1960 lo hace una adicción única a la lista de los gatos más pequeños del mundo. El Divan Rex es apodado gato alienígena debido a su apariencia única y sus grandes orejas puntiagudas. Aunque su pelaje rizado puede hacer que parezcan sin pelo, en realidad tiene una fina capa de pelo corto, suave y rizado, que los hace sentir únicos al tacto. Número 5. Korat. El tesoro tailandés. El gato Korat, con un peso de 2 a 4 kilogramos, proviene de Tailandia y es considerado de buena suerte en la cultura local. Sus ojos verdes y pelaje azul lo hacen inconfundible. Aunque no es tan pequeño como otras razas mencionadas, su tamaño compacto y su longevidad, que puede superar los 30 años, lo convierten en un gato especial. Su origen natural y su historia en los Estados Unidos lo hacen único entre las razas de gatos pequeños. En Tailandia, el Korat se considera un símbolo de buena suerte y prosperidad. A menudo se regala como un obsequio de bendición en bodas y ocasiones especiales. Los Korats tienen un pelaje único, que cambia de tonalidad con la edad. Los gatitos nacen con un pelaje claro que se oscurece gradualmente a medida que madura. Es relevante recordar que el tamaño puede variar incluso dentro de una misma raza, y que existen gatos mestizos y de otras razas que también pueden ser pequeños. Las características comunes de los gatos más pequeños del mundo incluyen... Tamaño reducido. Estas razas se destacan por su pequeño tamaño y con un peso entre 1 y 4 kilogramos. Patas cortas. Algunas razas como el Munchkin y el Skukun tienen patas más cortas, lo que les otorga una apariencia única. Pelaje distintivo. Algunas razas como el Devon Rex y el Cornish Rex tienen pelajes rizados u ondulados, lo que los hace aún más encantadores. Personalidad cariñosa. A pesar de su pequeño tamaño, estos gatos suelen ser cariñosos y afectuosos con sus dueños, siendo compañeros leales. Es importante destacar que estas características pueden variar dentro de cada raza, y cada gato tiene su propia personalidad única. Si consideras tener un gato pequeño, es aconsejable investigar más sobre las diferentes razas y determinar cuál se adapta mejor a tus necesidades y estilo de vida. En el reino de los gatos, el encanto no conoce límites, y estas pequeñas maravillas nos han recordado que la grandeza viene de todos los tamaños. Desde los traviesos Singapur hasta los elegantes Devon Rex, cada uno de estos pelinos diminutos ha dejado una huella en nuestros corazones y una sonrisa en nuestros rostros. Cada raza con su apariencia única y personalidad encantadora, nos muestra que la verdadera magia reside en la diversidad y la alegría de compartir nuestras vidas con estos adorables compañeros. Si has disfrutado de este viaje a través del mundo de los gatos más pequeños, asegúrate de mantener la aventura viva. ¡Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de las maravillas felinas! ¡Dale like si estas pequeñas maravillas te han robado el corazón! ¡Comenta con tus pensamientos y comparte esta dulce travesía con tus amigos y seres queridos! Y si aún no has tenido la oportunidad de explorar nuestros videos anteriores, te invitamos a dar un paseo por nuestro canal, donde encontrarás historias, consejos y más aventuras felinas esperando ser descubiertas.